Y continuamos con esta alerta tras una racha de robos en el centro de la ciudad. La policía comenta que malhechores han ingresado a distintos apartamentos usando una herramienta para abrir esas puertas. Una vez dentro, dicen que se ha llevado pertenencias y el más reciente atraco ocurrió el sábado cerca del Boulevard Jackson y la calle Desplaines.